La semana pasada estuve ahí entrenando separado para hacer los tratamientos necesarios. Estaba con una población ahí y bueno, me recuperé bien. Este parón ha sido muy importante, no solamente para mí, para todos los lesionados. Y bueno, esta semana ya entré nuevamente con el grupo y estoy disponible para el partido de domingo. Más intensidad, 90 minutos, atención. A veces estamos también sufriendo los minutos finales, a veces para matar un partido, a veces alguna estrategia también. Estamos ahí pasando un poco de dificultad, entonces ajustar estas cosas para que no sufrimos más y volver a ganar, que es donde tenemos que estar ahí arriba de la clasificatoria y por esto pasa por ganar los partidos. Claro que son declaraciones que no son importantes en este momento que estamos pasando. Y bueno, yo como soy delantero no va a ser lo primero, lo último que voy a intentar cobrar un penalti. Si mañana sale un penalti me voy para cobrar, porque soy un jugador que tengo mucha personalidad. Ahora mismo no tenemos que dar importancia a estas declaraciones, porque lo más importante es el clube, cómo estamos pasando y cambiar toda la dinámica, porque si viene ahora una secuencia de victoria, ya no se habla más de estas cosas. Yo soy un jugador que tengo muchos objetivos, no solamente colectivos, como individuales también. Bueno, lo que tengo que hacer es trabajar todos los días para estar disponible, para hacer bien las cosas. Si el míster pide por mí jugar o no, tengo que estar igual, para que cuando juego de titular, hacer las cosas bien y cuando salgo también de un banquillo para salir para jugar también. Con Luis Felipe Scolari todavía no fui convocado ninguna vez, entonces fue muy difícil porque yo creo que solamente falta un amistoso ahora en marzo. Ya está casi todo hecho ya y los 90% ya puede cambiar uno u otro, pero la mayoría de los jugadores que están ahí tienen mucha más posibilidad que yo porque no fui ninguna vez convocado. Sabemos que la temporada es larga, necesitamos de todas y todos aquí son muy trabajadores, por eso estamos en un equipo grande que te dije mucho y en las últimas temporadas la verdad es que estamos dando muchas respuestas. Contra las equipas de Madrid y Barcelona, sí que estamos sufriendo más, pero como estamos pasando ahí por un momento difícil, tenemos que sumar puntos, porque si no estamos sumando puntos contra las equipas que podríamos sumar, nos resta sumar contra estas equipas. Sabemos que es difícil, pero todo puede pasar. ¡Suscríbete al canal!